Se hacen humo las entregas de marihuana medicinal a domicilio en Los Ángeles. Un juez eliminó la compra de la hierba en cualquiera de sus formas en que se vendía, haciéndolo mediante una aplicación de teléfonos inteligentes. El fallo judicial indica que las entregas de marihuana a la puerta de las casas y negocios simplemente es ilegal. Ahora los propios pacientes tendrán que adquirirla personalmente en los lugares autorizados. Liliana Escalante explica que no todos creen que este veredicto sea definitivo. El procurador de Los Ángeles, Mike Fugger, tiene en la mira los dispensarios de marihuana de esta ciudad, que constantemente buscan vacíos legales para distribuirla. Desde que llegó a la oficina hace 17 meses, ha cerrado 408 de estos establecimientos y entablado 200 procesos criminales contra 743 personas, entre dueños y operadores de estos negocios. Incluso ha logrado recientemente que un juez prohíba a la empresa Nestrop la venta de este producto a través de una aplicación móvil y se distribuye a domicilio en motocicletas. Este juez calificó vendiéndolos por el internet como que es en contra de los reglamentos de la proposición D y no se puede permitir dentro de la ciudad de Los Ángeles que se venda la marihuana a través del internet. Son esfuerzos inútiles, dicen en este dispensario, porque confían que en 2016 los votantes de California sigan con la tendencia de muchos estados, la legalización de la marihuana, ya que actualmente en California la venta es solo medicinal. A nivel nacional existe una tendencia de legalizar el uso de marihuana para cualquier propósito, el uso social, recreativo, no necesariamente limitarlo para usos medicinales. Para los que están dedicados a este negocio en California, lo importante es ver la prescripción médica, algo que es difícil supervisar, dice este abogado. La tienda sí se lo puede vender y quizás venderlo a domicilio, la tienda en sí. Sin embargo, esta empresa a través del internet no puede vender la marihuana, debido a que hay limitaciones dentro de la ciudad de Los Ángeles. Mientras los dueños de la distribuidora han anunciado que apelarán la decisión del juez, la oficina del procurador quiere ir más allá y está buscando sanciones legales contra dicha compañía. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.